Esa linda morena que viene bailando Cumbia cuando se acerca y le digo Mi cachaguao A una rosa temprana se parecen sus cachetes La verdad es que ya me siento desesperado Mira que bien baila Mi cachaguao Que rito que es bonita Mi cachaguao Tus ojos me hipnotizan Mi cachaguao Y tu linda boquita Mi cachaguao Mi cachaguao Más bello del mundo que hizo Dios No son las mujeres por eso es que tú me quieres Mi cachaguao Mirando por las mieles de tus labios tan sensuales La verdad es que ya me siento enamorado Mira que bien baila Mi cachaguao Cierto que es bonita Mi cachaguao Tus ojos me hipnotizan Mi cachaguao Y tu linda boquita Y tu linda boquita Mi cachaguao Y tu linda boquita Y tu linda boquita Y tu linda boquita Esa fuerza de amar que tengo dentro del pecho Pa' besarte y adorarte Mi cachaguao, mirando por la miel de tus labios tan sensuales La verdad es que ya me siento desesperado Mira que bien baila Mi cachaguao, cierto que es bonita Mi cachaguao, tus ojos me hipnotizan Mi cachaguao, y tu linda boquita Mi cachaguao Y este es el sabor De la alegría Gracias Continuamos, adelante Cuadro, ánimo al cuadro